Bueno, vamos a comentar de este acuerdo posterior ya al de la concertación IRN. Ahora hay un nuevo proyecto también que fue presentado hoy día en La Moneda con parte de Renovación Nacional, la UDI y el Gobierno. De eso vamos a conversar con el Senador de Renovación Nacional, Alberto Espina. Senador, gracias por acompañarnos en CNN Prime. ¿Cómo está, María Mónica? ¿Cómo está, Daniel? Ya tenemos algunos detalles respecto a la Cámara de Diputados que nos dio en exclusiva aquí en CNN Chile la ministra Pérez, pero queremos preguntarle a usted, ¿qué otros detalles más nos puede dar y qué pasa, por ejemplo, en el Senado? Bueno, la idea del proyecto es permitir más competencia y sobre todo que las minorías que tienen respaldo puedan llegar al Parlamento. Y te contesto el tiro a lo del Senado, porque aprendí a los periodistas que contestan primero la pregunta y después justificar lo del Senado. No, directamente al hueso, la idea de este proyecto es que aquellas regiones que están divididas en dos circuncripciones, por ejemplo, Santiago, que elige dos senadores por el oriente y dos por la poniente, elija los cuatro, pero por toda la región. O sea, ¿se mantendría el binominal en las regiones que tienen solamente una circuncripción hoy y en las que tienen dos habría cupos de cuatro? Correcto, que es más de incluso lo que el proyecto que vieron algunos senadores de renovación con la concertación contempla. Porque, mira, expliquemos esto bien en castellano y directo al hueso a la gente. Nosotros tenemos un sistema electoral que a mi juicio funcionó durante muchos años bien porque permitió la formación de dos grandes coaliciones. La alianza y la concertación y eso a los países les da estabilidad. Y eso es algo que aunque lo quieran discutir es cierto. Chile es un país estable. Al final gobierna la concertación, gobierna la alianza, pero hace y obliga a buscar el voto de centro cuando tiene grandes coaliciones. Eso es lo que se llaman los sistemas mayoritarios. El problema está que las minorías quedan fuera. Y los países tienen uno y otro, países igualmente demócratas, democráticos. Inglaterra tiene mayoritarios. En fin, no los quiero aburrir con eso. Pero, derechamente, lo que hace, lo que se hace urgente hoy día es permitir que minorías que no son de la concertación ni son de la alianza tengan derecho a competir y lograr tener representación parlamentaria. Solamente incorporar a la minoría, sobre el objetivo de ustedes también es mejorar la representación de acuerdo a los votos. Y se lo pregunto porque tal vez usted piensa que Renovación Nacional, si uno mira sus votos, está subrepresentada en relación, por ejemplo, a la UDI, en relación a los votos. Tiene razón. Se producen los dos efectos. Se produce el efecto de que exista más proporción entre el número de votos que saca un partido político y la cantidad de cargos a elegir. Por lo tanto, tú tienes razón. Pero el problema que tenemos nosotros hoy día es que hay grupos que no están en la concertación ni en la alianza que dicen, mira, yo de verdad no tengo cómo ganar una elección. O sea, elegir un parlamentario porque como solo eligen dos y hay dos grandes coaliciones, se reparten la torta los dos grandes bloques. Pero yo no pertenezco a ninguno de esos bloques y tengo derecho a tener voz, poder opinar y votar, aunque sea con pocos parlamentarios. Y eso es una cuestión que a esta altura es indiscutible que hay que resolver. Entonces, lo que hace el proyecto que el gobierno va a enviar es que recoge esa realidad sin la necesidad, porque yo creo que no es necesario aumentar el número de parlamentarios. O sea, sinceramente no creo que sea necesario tener más diputados ni creo que sea necesario tener más senadores para tener más representación. Tú lo que haces es fusionar distritos para diputados y para senadores. En algunos casos la fusión te significa que se eligen cuatro en vez de dos, con lo cual lo probable es que haya un grupo de estos que te señalo yo que pueda legítimamente ingresar y estar entre los cuatro elegidos porque ya no se eligen dos sino que se eligen cuatro. Y en segundo lugar hay otros que son seis, por lo tanto va a tener más posibilidades. Y en el caso de los senadores va a tener las circunscripciones grandes donde ya no se van a elegir dos y dos como la porienta o como la novena región de la Araucanía que yo represento, donde hay dos senadores por la zona norte de la Araucanía, dos por la sur o la quinta región o Concepción. Y a eso agregarle ciertas normas que a mi juicio son fundamentales. Regular bien el tema de la reelección de los parlamentarios, buscar por ejemplo lo que son los reemplazos. Yo considero que el sistema actualmente es escandaloso, o sea un parlamentario muere o renuncia o se va y resulta que entre seis personas eligen a su representante a veces por cinco o seis años. ¿Y el proyecto dice algo específico al respecto sobre las reelecciones o sobre los reemplazos? Sí, sobre las dos cosas. Sobre las reelecciones, la limita, entiendo que hay dos períodos para los diputados y un período para los senadores. ¿Un período o una reelección para los senadores? Es un período de reelección. Ah, perfecto. Que a esta altura... Están dos períodos, digamos. Dos períodos. Que a esta altura, a esta altura de Buenos Díos, un poquitito agitado y se me fue. Pero tienes razón, tú me has precisado impecable. ¿Y los reemplazos? Es así como tú dices. Y los reemplazos se está buscando en la fórmula, pero va a haber. Ahora, hay distintas fórmulas, no es fácil hacer el reemplazo. Ahora, eh... O sea, hay que buscar una fórmula democrática en que la gente participe y no lo resuelva en muchas seis personas. ¿Cómo se hace una elección y ya está? Porque resulta que si el día de mañana... Porque, ponte tú, ¿qué pasaría con un grupo, hablemos de una minoría significativa, que saca un senador, logra sacar, o saca un diputado, y votan todos los chilenos por él? Se le muere un... Yo no lo quiera, pero se muere su representante, o se inhabilita, o se va a otro cargo. Resulta que ese candidato, si lo eligen con las votaciones de todos, pasa a tener un sistema mayoritario. Por lo tanto, siendo de ese partido minoritario, como vuelven a votar todos solo por uno, ese chico pierde su candidato, porque no tiene ninguna posibilidad de ganar. Entonces hay que buscar un mecanismo que le permita hacer el reemplazo. Una fórmula, por ejemplo, es que cuando se presenta un candidato, vaya acompañado de quién va a ser su superante. El sistema que hoy están proponiendo en este acuerdo entre René Udi y La Moneda, mantiene el binominal en algunos distritos y en algunas circunstancias. ¿Por qué? ¿Porque no encuentran otra fórmula? ¿O porque creen que es bueno mantener el binominal en algunos casos? Yo creo que cuando tú quieres hacer de esto de verdad mejorar el sistema electoral, yo no creo que los sistemas electorales tienen que mirarse cuánto me conviene a mí, cuánto te conviene a ti. Porque cuando tú lo haces con esa sola visión, al final de cuentas no va a llegar a ningún acuerdo. Porque significa que legítimamente los bloques y sectores tienen interés. Entonces tú tienes que decir, vamos a hacer un sistema que resulte objetivamente el mejor para lograr mayor representación de la ciudadanía en el Congreso, que es muy importante. Pero significa que en algunas regiones... En algunos casos, que son las regiones más chiquititas, no se justifica que tú elijas cuatro parlamentarios. ¿Me entiendes? Regiones como Aysén, por ejemplo. ¿Para ello sigue habiendo binominal? ¿Va a seguir habiendo binominal para Aysén, para Magallanes? Para las más chiquititas, ¿por qué no se justifica que tengas cuatro representantes? A veces yo partiera en dos las circunscripciones y le hiciera manera binominal. No, pero es que lo que pasa es que ahí con una cantidad de pocos votos... O sea, también tiene que haber una proporción cuántos votos hay que tener para lograr tener un representante. A mí me parece que las fórmulas ven, que es tener en muy pocas dos, en un grueso cuatro, que es bastante proporcional ese sistema. Perfecto. Y en algunas otras seis, que ya es mucho más proporcional. ¿En qué posición queda Carlos Larraín en el interior de Renovación Nacional? ¿Tiene a su partido apoyando dos proyectos de manera separada? Mira, lo que pasa es que es un tema que tiene muchas aristas. Yo creo que la forma y el procedimiento como Carlos Larraín suscribió el acuerdo con los parlamentarios de la concertación estuvo lleno de desproligidades y lo conozco en carne propia. Yo soy miembro de esa comisión, participé en las ocho sesiones donde se debatió el tema y sin que yo fuera advertido, habiendo estado con ellos, finalmente se firmó un acuerdo. Dos senadores de Renovación no fueron informados. O sea, si yo soy presidente de un partido y voy a tener un proyecto que anotan mis propios senadores, ¿qué cuesta decir? Mira, aquí tienen el texto, ándate, reúnámonos y digamos este es el texto. ¿No ha sido Carlos Larraín, cree usted? No, no, no entro a juzgarlo porque, ¿sabe lo que pasa al final? Me distraigo en cosas que creo que... ¿Debe dar un paso al costado Carlos Larraín? No, el presidente ganó, habrá elecciones en el futuro y tendrá que definirse en marzo, abril del próximo año, cuando son las elecciones, o mayo, democráticamente su próxima directiva. Pero lo que yo quiero apuntar es a lo siguiente, cuando tú eres parte de una coalición, tú tienes... Aquí hay dos factores que influyen, voy a decir bien derechamente. Primero, la permanente negativa, y esta es la verdad, de gran parte de la UDI y un sector más pequeño de Renovación Nacional, a querer hacer cambios al sistema electoral, nos impidió hacerlo hace un par de años atrás. Y aquí hay una crítica que yo hago a la UDI y a un sector de Renovación, como con la misma fuerza crítico, porque en esto tratar de hacer objetivos es lo más difícil, palos porque obvio y palos porque no obvio. Si eso se hubiese hecho cuando el gobierno quiso impulsar y finalmente no, no toquemos el sistema, ese fue un error, un grave error. Y el segundo error consiste en que cuando tú presentes este proyecto y eres parte de una coalición, sin que sea obligatoria la opinión del presidente, lo menos que tú esperas que haga, que le consulten a los senadores de tu propio partido, porque vota si los senadores no son funcionarios del presidente del partido, son personas que tienen que ser considerados y los senadores, cinco de ellos a lo menos no tenían ni idea. Dos, le tienes que preguntar a tu candidato presidencial, por lo menos la opinión. O sea, nosotros competimos con Pablo Longueira, Pablo Longueira nos ganó, estrechamente, pero nos ganó, y por lo tanto, si tú eres parte de una coalición, con la misma lealtad que la UDI apoyó a Sebastián Piñera cuando no hubo primaria, porque Sebastián Piñera tenía un apoyo tan tremendo en la encuesta que finalmente la UDI aceptó, pero lo apoyó lealmente. Lo mismo tiene que hacer renovación. Entonces a mí me juicio que decirle, mira, estamos presentando esto, aunque no te acuerdo, pero decirle, ¿sabes qué más? Esto es lo que estoy presentando, de verdad, aquí tiene el papel o mandarle una carta, ni hablar con el presidente de la república que es de nuestro partido. Si resulta que aquí nosotros estamos en el gobierno, es cierto que con el apoyo de nuestros militantes, dirigentes, mucho independiente, mucha gente que votaba por la concertación y votó por nosotros, pero porque teníamos un candidato presidencial que se llama Sebastián Piñera. Entonces eso tú tienes que conciliarlo. Las formas son a veces mucho más importantes que los fondos. Senador Espina, gracias por haber estado con nosotros en el CNM. Muchas gracias. Buenas noches.